Reciban un saludo musical de su amigo Armando Villegas. Agradezco primeramente a Dios por habernos dado la oportunidad de terminar este disco de música 100% instrumental, volumen 3. Y a todo ese hermoso público que nos apoya escuchando nuestra música. Somos la banda Odisea y seguimos innovando. La innovadora Odisea. La innovadora Odisea. La innovadora Odisea. La innovadora Odisea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!